La noche Puede ser muy peligrosa No te preocupes Yo te iré a visitar Vamos a jugar Antes que el sol salga Es muy divertido Ya lo podrás ver Al anochecer Voy a tocar tu ventana Puedes oírme Luego te preguntaré Al anochecer Aprende soy un hada Es muy divertido Ya lo podrás ver La noche Muy oscura Es miedo Es raro tener Vamos a gritar Antes que el sol salga Vamos a correr Antes que el sol salga Vamos a girar Antes que el sol salga Es muy divertido ¿Cómo no te parece? ¿Cómo no te parece? Antes que el sol salga Antes que el sol salga Es muy divertido ¿Cómo no te parece? La noche Puede ser muy peligrosa Aprende bien En tus ojos Vamos a salir Vamos a salir En la noche peligrosa Vamos a correr En la noche peligrosa Vamos a huir Antes que el sol salga En la noche En la noche Eterna permanecer Es muy divertido ¿No te parece? ¡Gracias-los! ¡Ladiex対! Aprende. Aprende. ¡Suscríbete al canal!